Mientras tanto, en casa de gobierno se vieron imágenes en el balcón. Sí, Luis, vos sabés que desde este mes que lleva en el gobierno el presidente, no es la primera vez que él o algunos de sus funcionarios salen al balcón y en general se encuentran con mayoría turistas, sobre todo en el mes de enero, en la Plaza de Mayo, determinadas horas, más que nada está ocupada por turistas, aunque también hay gente que trabaja. Ayer se mezcló con algo personal, ¿por qué? La novia del presidente, la actriz Fátima Flores, que estuvo de visita en Buenos Aires, y se está en la costa atlántica, en Mar del Plata, llevando adelante su obra de teatro, pero evidentemente coincidieron ayer en la tarde en que Milley dejaba por primera vez esta casa rosada, no para volver al hotel donde estuvo viviendo los últimos meses, sino ya para ocupar, como anticipábamos ayer, la Quinta de Olivos ya en función de presidente. Y por eso salió a saludar ayer por la tarde. No es una novedad esto, varias veces salió Milley al balcón en el transcurso de este mes, alguna vez acompañado de alguna otra figura del gobierno, pero ayer lo llamativo es que lo hizo en compañía de su pareja, la actriz Fátima Flores. Nos vemos, José.